Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Los Bojorge son algunos de los nombres de las personas presas políticas que tiene en sus cárceles el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ninguna de esas personas que forman parte de los 143 reos políticos que tiene la dictadura bajo candado está en la lista de los 1.500 presos comunes que la administración sandinista anunció que indultará para el 19 de julio, cuando se cumplen 45 años del triunfo de la Revolución Sandinista. El acto de beneficios legales de convivencia familiar para 1.500 personas de los distintos espacios del sistema penitenciario nacional, en conmemoración y agradecimiento a Dios por toda esta historia de victoria, al llegar a 45 años de lucha inclaudicable. Para el 19 de julio, Daniel Ortega y Rosario Murillo mandarán a las calles a nicaragüenses que tienen presos por delitos como femicidio frustrado, robos, violaciones o agresiones, pero a los que encerró por criticar su proyecto político autoritario, agresivo y criminal no les otorga ni la oportunidad de elegir a un abogado o a tener un juicio justo. Los recluye tras los barrotes de sus penales y les viola sus más elementales derechos humanos. Los Ortega Murillo imponen su ley y pasan por alto las decisiones de tribunales internacionales. Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado de Nicaragua en una resolución la liberación inmediata de 25 opositores encarcelados, pero sobre esa solicitud hizo caso omiso, aunque sí liberará a más delincuentes comunes. Al llegar al 45-19 reconocemos el derecho de personas que por distintas razones han cometido errores en la vida y que tienen precisamente la posibilidad, la oportunidad de retornar a sus hogares en ese régimen de convivencia familiar. Ya me imagino los titulares de los periodicuchos que dicen, porque esos personajes de Paquín no reconocen los derechos de los humildes. Ah, no, porque son humildes, entonces no tienen derecho. Solo tienen derecho las personas que han atentado contra la paz, que son de ellos, de su ejército de forajidos. La pareja en el poder tiene una campaña permanente de una supuesta unidad familiar de reconciliación y de paz, pero en el país que subyugan, eso solo se aplica para quienes ellos deciden y los liberan con la condición de que agradezcan públicamente al par de tiranos y al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Le damos muchísimas gracias a nuestro presidente por lo que hizo con nuestros familiares, que les otorgó el perdón. A los que tienen purgando prisión por motivos políticos, no hay perdón que valga, y por el contrario, la hazaña crece. Les niegan atención médica, visitas familiares, los someten a torturas, inclusive hay cuatro casos de nicaragüenses bajo desaparición forzada. Nadie sabe sobre su paradero ni las condiciones en las que se encuentran. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Rosario Murillo tacha de forajidos a los presos políticos y descarta que alguno salga de la cárcel bajo el llamado perdón presidencial. Ya me imagino los titulares de los periodicuchos que dicen, porque esos personajes de Paquín no reconocen los derechos de los humildes. Ah, no, porque son humildes, entonces no tienen derecho. Solo tienen derecho las personas que han atentado contra la paz. Con esos términos, atacando a la prensa independiente, a la que tacha de periodicuchos y a los presos políticos, a quienes llama forajidos, Rosario Murillo justifica la decisión de su régimen de mandar a las calles a otros 1.500 presos comunes. Que son de ellos, de su ejército de forajidos, ejército, ni siquiera en esa palabra, sus grupos, grupúsculos de forajidos. Su régimen decide quiénes merecen un perdón presidencial y quiénes no. Para tener ese beneficio, la dictadura ha impuesto sus criterios. Primero, dicen que deben de ser personas humildes. Y, por supuesto, no debían estar en la lista de quienes los organismos de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, califican como presos por motivos políticos. Una vez nos atacaron por hablar de minúsculos, pero son minúsculos, es la verdad, es la verdad. Minúsculos, inexistentes. Ah, bueno, a esos cuantos que ahí quedaban rezagados y que están cumpliendo, cumpliendo condenas por haber atentado contra la familia nicaragüense y el derecho a vivir trabajando, tranquilos y seguros. Con notoria rabia, Murillo usó su monólogo del 10 de julio para anunciar que ese amplio grupo de reos comunes pasará a convivencia familiar en el marco del 45 aniversario del 19 de julio. Ante sus parlantes del oficialismo, despotricó contra los presos políticos, asegurando que no verán la luz de las calles por atentar contra su paz. Pero la gente humilde, que tienen familias, hijos y que han cometido errores y que han aprendido además porque en el sistema penitenciario hay talleres de formación técnica, tecnológica, se han bachillerado personas, se han alfabetizado personas y han recibido distintos tipos de instrucción, sobre todo técnica, para trabajar y aportar a sus familias. A esos no les conceden nada. ¿Qué güey? Otra vez, apostando al populismo y al clasismo, intentó hacer ver con molestia las críticas hacia esos indultos que su régimen da, aunque cayó sobre los delitos que han llevado a esas personas a la cárcel y el peligro que podrían representar una vez que estén de regreso en las calles, en especial para aquellas mujeres que temen porque sus agresores saldrán antes de la fecha de cumplir sus condenas. ¡Deprimir es un delito! ¡Deprimir es un delito! ¡Deprimir es un delito! Entre los liberados siempre hay exprisioneros que estaban tras las rejas por delitos sexuales o violencia. La vocera gubernamental, que junto a Daniel Ortega, a través de la corrupción, se ha posicionado como una de las familias más ricas del país, cuestiona a quienes no abogan por los presos comunes por su origen, pero omite que dentro de ese más de centenar de reos de conciencia, de los que advirtió no soltarán, en su mayoría, hay personas humildes, activistas políticos de zonas rurales, universitarias, un periodista, profesores que vivían bajo condiciones básicas y hasta en la pobreza. No lo sueltan por el odio que desde el Ejecutivo se fomenta contra esas personas por no someterse al régimen represivo de Nicaragua. El régimen de Ortega ha elogiado el 19 de julio, o sea, un día cargado de significado histórico y emocional para la población nicaragüense. Eso no lo podemos evitar, eso no lo podemos obviar. Este tipo de propaganda me ubica, me recuerda a, por ejemplo, lo que hacía el régimen de Castro en Cuba, que también utilizaba fechas revolucionarias para realizar actos simbólicos y desviar la atención internacional y nacional a la represión que se estaba viviendo en términos políticos dentro del país. En Nicaragua, al liberar a estos presos comunes en el aniversario de la Revolución Sandinista, por decirlo de alguna manera, el régimen intenta seguirse apropiando de ese imaginario revolucionario que existía y mantener el apoyo a cierta base social que todavía cree en esa retórica. Es Lilian Robelo, miembro de la Asociación Cívica por la Democracia. Afirma que lejos de querer hacer un gesto de perdón, el régimen de Nicaragua intenta politizar más lo que representó el triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de julio de 1979, cuando el pueblo quería librarse del yugo de los Somoza para años posteriores, encontrarse con una dictadura aún más sangrienta y cruel, con la de los Ortega Murillo. Este acto de clemencia, por llamarlo de alguna manera, no puede ocultar la realidad de un régimen totalitario que violenta los derechos humanos y que sigue encarcelando a más de 140 personas por motivos políticos. Y esto por el simple hecho de alzar la voz en defensa de la libertad y la democracia. Importante, creo yo, recordar es que mientras los presos políticos sigan encarcelados, no podemos hablar de justicia ni de voluntad política. Esta situación es un recordatorio de que la lucha por los derechos humanos y la libertad continúa y que no debemos olvidar la raíz de la represión y su injusticia. Desde 2018, con el inicio de las protestas sociales, el sandinismo ha arreciado la promoción de esos indultos. En estos seis años, jamás un preso político ha formado parte de esas listas. La directora de Redes Ciudadanas de la organización Urnas Abiertas y excarcelada política, Ivania Álvarez, reprocha que mientras en los penales se consumen ciudadanos para silenciarlos, Ortega suelta a verdaderos criminales. Desde el 2019, hemos visto un incremento en la cantidad de indultos que ha dado el régimen. Cada día crecen más, hay más fechas. También hemos visto, tristemente, que muchos crímenes, feminicidios y crímenes que fueron cometidos con saña han sido ejecutados por personas a las cuales se les fue dado el beneficio del indulto. En Nicaragua ha habido más de 2.000 presos y presas políticas y ninguno de ellos ha logrado este beneficio, aun cuando han tenido expedientes limpios o récord de policías limpios o han sido personas con alto reconocimiento académico o madres o padres de familia que su conducta es intachable. En cambio, no han podido recibir este beneficio. Con esta continuidad del perdón presidencial en fechas clave, el FSLN promueve el proselitismo político e intenta proyectarse como reconciliador, aunque sus actos dicen lo contrario, al desterrar, perseguir y desnacionalizar a sus críticos. Es un indicador de la naturaleza represiva del régimen de Ortega. Esto no es un acto de benevolencia, sino más bien una táctica de distracción. Es similar a lo que hemos visto en otros regímenes autoritarios, como en la dictadura de Pinochet en Chile, donde se utilizaban las liberaciones selectivas para proyectar una falsa imagen de clemencia y desviar la atención internacional de las violaciones de derechos humanos que seguía cometiendo en el país. Esto va sin ánimo de ser comparaciones, pero recordemos que Ortega es un buen aprendiz de las tácticas de represión. En Nicaragua, y esto es importante recordar, que los presos políticos están detenidos por ejercer sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión y protesta. Es decir, que su encarcelamiento continúa una señal de que el régimen no está dispuesto a tolerar la disidencia y quiere mantener un contor férreo sobre la sociedad de Nicaragua. El juntar, digamos, la liberación con un acto meramente político, como es ahora la celebración del 19 de julio, que es orquestada únicamente por los afiliados militantes y que no es ya una fecha histórica, es simplemente reafirmar que quienes estén apoyando al régimen van a obtener estos beneficios. No solamente la libertad, hay muchos otros beneficios de carácter social, como la ayuda en alimento o el beneficio con casa, que solo está llegando a quienes están militando en el partido o aportando al sostenimiento de la dictadura. El grupo de reflexión de excarcelados políticos de Nicaragua puso en duda esos indultos. Cree que se trata de datos inflados porque, de ser reales, las cárceles de Nicaragua estarían vacías, cosa que no es así, aseguran. Al regresar, la pareja dictatorial en una década habría soltado a cerca de 50.000 convictos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La retórica de Murillo siempre es igual. Intenta colocar a los que claman por la liberación de los presos políticos como a las élites solo por cuestionar que tengan bajo privación de libertad a inocentes con delitos inventados y suelten a otros sobre los que pesan crímenes o intentos de asesinatos. Liberar a personas condenadas por delitos graves como intentos de feminicidio, violaciones, robo es una decisión extremadamente irresponsable de parte del régimen de Ortega. Esto pone en riesgo a la sociedad de Nicaragua. Este acto demuestra una falta de consideración por la víctima y por su familia y envía un mensaje de impunidad a los criminales. En Nicaragua esto agrava ya la tensa situación de seguridad que se vive y de justicia. Es importante recordar que durante la dictadura de Somoza también se utilizaban las cárceles y las liberaciones para manipular la opinión pública y mantener el control. Estas medidas no son nuevas en la historia del país y solo sirven para subrayar la continua manipulación y el abuso de poder por parte del régimen actual. Entre 2014 y julio de 2024, siguiendo los anuncios del oficialismo, Daniel Ortega y Rosario Murillo habrían indultado a 49.340 delincuentes. Estás con el régimen, puedes cometer cualquier delito y luego salir a través de estos beneficios. Es preocupante porque la situación de seguridad en Nicaragua ha desmejorado mucho. Hay mucha queja en el tema de seguridad ciudadana y esto no beneficia a la población. Y este tema de seguridad ciudadana no solo es en la ciudad, también en el campo. Como he visto que los productores se están quejando también de la propia policía o del propio ejército que no está haciendo la labor de cuidar las zonas más vulnerables como son las zonas del campo donde se producen alimentos y demás. Entonces creo que sí, que definitivamente es una situación que siembra impunidad y siembra esa sensación de que todo el que esté cercano al régimen puede hacer cualquier injusticia y al final va a salir libre. Frente a esto, la dictadura se hace de oídos sordos ante los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la liberación de 25 presos políticos, entre estos, algunos como el catedrático Freddy Quesada, adulto mayor y con severos problemas de salud, en condición de desaparecido desde el 29 de noviembre de 2023. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com Pleca Donar Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.